Buenas noches hermano Meldón, saludos. ¿Qué tenemos para la noche de hoy mi hermano? Cuénteme. Buenas noches Lirical, buenas noches a toda la afición de su programa El Desacato Show. Hoy como cada miércoles, llevándole alegría e informaciones a todas las familias del área triestatal. Tenemos que empezar Lirical con una noticia no muy agradable y es que en el día de hoy, el astro del fútbol, para muchos considerado como el mejor futbolista de la historia, el argentino Diego Armando Maradona, se despide de este mundo terrenal a la edad de 60 años. Maradona, quien marcó historia en el Mundial del 86, cuando le dio la Copa del Mundo a su país, Argentina, fue un jugador controversial dentro y fuera de la cancha. ya luego que pasó a, salió, dejó las canchas como jugador, fue entrenador, y entre otras cosas también fue presentador de televisión. Fue una figura muy carismática y también controversial. Y metió mano con muchas famosas también. ¿Ahí? Metió mano con muchos gols también. Debemos de recordar a Maradona por lo que hizo dentro y por lo que hizo fuera de las canchas. Las canchas, lamentablemente, no tuvo una de las vidas más organizadas fuera de... ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos a reírnos. Ánimo, ánimo. No tuvo una de las vidas más organizadas fuera de las canchas, pero no deja de ser una leyenda y su nombre y su legado quedará por siempre. Así es, así es. Tenemos por ahí un videíto de lo que hizo Maradona en el Mundial del 86. No llegó a tiempo porque recuérdense que estamos en New Jersey y... En la edición, en la edición especial, en YouTube lo vamos a poner. Sí. En YouTube lo ensambla. Sí, porque tenemos, usted sabe que estamos, tenemos restricciones aquí en el área de New Jersey y el video no puede llegar a tiempo. Pero paz a los restos de Diego Armando Maradona, la leyenda del fútbol. Tenemos que seguir en fútbol, pero ahora nos vamos a la NFL. Tengo una noticia muy importante para los amantes de los Giants. Ajá. ¡Yes! ¡Let's go! El SGO para el año que viene. Sí, los Giants el domingo no perdieron. No jugaron. No jugaron. Pero tú no puedes hablar ya, los tres últimos juegos han sido buenos. Pero voy a hablar de los Giants. Los Giants están en la segunda posición de su división en el este de la conferencia, de la conferencia nacional, medio juego o medio punto detrás de los Philadelphia Eagles que tienen récord de tres victorias, seis derrotas y un empate. ¡Wow! Los Giants tienen tres victorias y siete derrotas. Solamente el empate es la diferencia entre ellos. Y esa división va a ser un final prácticamente de películas. Debo de admitir y de seguir recalcando que es la división más débil de toda la NFL. Pero para los seguidores de los Giants tienen una noticia muy agradable. Es que el equipo se puede meter en los playoff, algo que no sucede desde varias temporadas. El otro equipo de la ciudad, el vecino, los Jets, tienen récord invicto igual que los Peaceful Steelers. O Victoin. Sí. Los Steelers tienen 10 y 0, no han perdido esta temporada. Y los Jets tienen 0 y 10, no han ganado esta temporada. Similar, similar. Sí, muy similares. Está pegado, ¿eh? Así no. ¿Ellos van ahí? Ellos van ahí. Así no, señor, no. Repete, por favor. No, debemos de ser un poco más serios. Claro. Sí. Y también los jugadores de los Jets deben ser más serios. No digo yo. La gerencia de los Jets debería ser más serios. Sí, yo creo que desde Vinita está verde, no han tenido un... No. ¿Usted se recuerda de eso? No. Vinita está verde. Será un gran coreo del equipo. Hace muchos años de eso. Ese fue... Ese fue el segundo paso recogido. Bueno, para decirle qué tiempo hacemos menos, yo estaba joven. Sí. Y Fefita todavía estaba en la escuela. Ya ustedes pueden imaginar el tiempo que tienen los Jets que no ven a linda. Tenemos que irnos a la NBA porque la NBA, señores, ha empezado... Se abrió el mercado oficial de cambios y de contrataciones. La NBA que empieza el próximo 20 de diciembre como un regalo para todos los fanáticos. Los jugadores estaban en contra en principio de que empezara en esa fecha debido a lo breve que han sido su tiempo de descanso. Pero el comisionado se impuso. Llegaron a un acuerdo con el sindicato de jugadores y el próximo 22 de diciembre será el inicio de la NBA. Pero tenemos que hablar de lo que está pasando alrededor de ella. Muchos equipos haciendo movimientos para comidas para la próxima temporada. Pero la sorpresa ha sido que el equipo más activo ha sido el actual campeón de Los Ángeles Lakers que cuentan con LeBron Jenks y Anthony Davis. Este equipo ha hecho contrataciones muy pero muy significativas. Y se perfila que el próximo campeonato se encarrila para ellos también. Sus vecinos de ciudad, el equipo de los Clippers, lamentablemente muy por debajo en los movimientos, perdieron a Metro Herald. ¿Oíste, Frank y Jay? No, no le expliqué. Metro Herald, quien fuera el sexto hombre del año de la liga, pertenece a los Clippers y los Lakers, hicieron un movimiento y lo consiguieron. También han conseguido a Paul Gasol, a Mac Gasol. Paul Gasol anunció a través de sus redes sociales y está practicando de manera particular porque él sueña nuevamente jugar con su hermano. Ya ellos fueron campeones en el Mundial de Baloncesto jugando para España, pero todavía no lo ha podido hacer en la NBA. Y él dice que si él entra en buenas condiciones físicas, posiblemente hasta temporada juegue con los Lakers. Para mí es algo descabellado porque ya él tiene varios años fuera. No, pero él coge aunque sean 10 mil dólares por el año. Sí, pero jugar al lado de LeBron James es... Comprometedor. No, va a ser tranquilo para él porque él va a llegar y va a ser prácticamente como una figura. No va a ser nada de importancia para el equipo. No, no va a ser nada de importancia. No va a la banca ahí. Seguro, uno más, uno más. Sí, pero que si él coge sus 10 minutos, sus 10 minutos en el juego, 12, y mete 8 o 10 puntos, ya él está cumpliendo. Puede aportar y puede ponerse un anillo nuevamente con el equipo porque los Lakers son el equipo que más movimiento han hecho y se perfilan nuevamente para ser campeones. ¿Está favorito? ¿Está favorito? Claro, desde ya. Pero ojo con este equipo del este que se ha reforzado y de gran manera y tiene un buen núcleo. ¿Con los Toros? No, el equipo de los Hawks de Atlanta. ¿Cómo? Sí. Tienen un buen núcleo de jugadores jóvenes y contrataron nuevamente al mago Danilo Garinari y se llevaron a Boban Vajagnomi. ¡Wow! Está cogiendo lucha. Ese nombre es. Sí. Antes de arrancar tú me asentéñamelo en mí. Yo te lo escribo más o menos como suena. Boban Vajagnomi. ¿Cómo que se llama? Boban Vajagnomi. Sí, ya entre todo va diciendo. Ese es como un guagua en ruso. Este jugador que pertenecía al equipo de Sacramento Kings estaba siendo sorteado por varios equipos. Es un delantero pequeño que puede jugar bien desde el perímetro y que puede también aportar a la defensa. Y el equipo de Atlanta lo consiguió. Ojo con Atlanta que para la próxima temporada puede ser de los equipos punteros en la conferencia del este. y el equipo de Boston que ha hecho también unas buenas contrataciones le dieron un súper contrato a Jason Tatum de 5 años y 195 millones de dólares siendo así el tope salarial para un jugador convirtiéndolo en el jugador franquicia. ¿Saldrán de Gordon Hayward ellos? Gordon Hayward sí, está prácticamente ya fuera de los planes de ellos para la próxima temporada. Ha sido un jugador que no ha justificado su sueldo y un jugador bastante caro. Y no creo que el equipo de Boston trate de retenerlo. Sí, sí, no. Boston no va a entrar en esa polémica nuevamente. Tenemos que hablar de béisbol y es que en el patio se está jugando pelota. ¡Eh, claro! Sí. ¿Y no hay ropa ya? Sí. Porque están jugando en pelota. No, no, pelota. Y todos estos que salieron positivos del COVID. Sí, tenemos que hablar acerca... Vamos a empezar hablando del COVID, pero antes de hablar del COVID quiero hablar de una situación en la que se ve envuelto un pelotero de grandes ligas oriundo de la provincia de Puerto Plata. Lamentablemente, el lanzador Carlos Martínez, el pasado domingo, escenificó un acto muy, pero muy irresponsable de su parte con un exponente del género urbano muy perversa, por cierto. Perversísima. Sí. Se esperan medidas contra ellos y el Ministerio Público está... Está presa ella todavía. Ella todavía está detenida. Ya salió. Ya salió. Que la van a llevar para la victoria. Pero... Van... Tienen... Según tengo entendido, lo último que leí, el Ministerio Público tiene todavía una... Tiene el caso abierto y esperemos que no se vea envuelto en ninguna situación este muchacho. Pidió disculpas. Si él pidió disculpas públicas... Que leyó muy mal, claro. Su equipo va a hacer una investigación de manera particular y esperemos que esto no afecte la carrera de Carlos Martínez, que en los últimos años las lesiones han hecho eco de su carrera en Grandes Ligas y ahora esto empaña también. Pero según Pau Tomata, que los culpables no son ellos ni la perversa, que son los seguidores que fueron... Pau Tomata estaba fumado cuando dijo eso. Bueno, ¿qué te puedo decir, mi niño? No puedo decirte más nada. No puedo decir más nada. Me gusta eso, mi niño. Sí, tenemos que hablar del Lidón. Se han suspendido 20 partidos. El equipo de Licei solamente ha podido ver acción en tres partidos porque un total de siete jugadores en total dieron positivo al coronavirus y todos los partidos que tenían programados desde hace una semana han sido suspendidos y hasta nuevo aviso hasta que el Ministerio de Salud Pública no dé el alta médica, el equipo Licei no va a poder jugar. Esto con el calendario recortado y por el poco tiempo que tienen pone nuevamente jaque mate a la liga. Van a tener que implementar los partidos de doble cartelera y hacer lo que se hizo en Grandes Ligas, jugar doble cartelera, partidos de siete entradas y retornar nuevamente a lo que son los partidos de día. Tenemos el cuadro de calificaciones porque el Licei empezó muy bien pero debido a que no está jugando ya fueron reemplazados de lo que es la primera posición, posición que ocupa el equipo de los Toros del Este con tres victorias, una derrota. Los Toros, quien están jugando con las Islas Ibaeñas en este momento, ese partido está 0 a 0 en la octava entrada. Los Tigres del Licei solamente han jugado tres partidos, tienen 2 y 1. Los Gigantes, 2 y 2. El Escogido, 4 y 5. Las Águilas, 3 y 4. Y el equipo de las Estrellas, una victoria, dos derrotas. Les dije desde el principio de la temporada que este año iba a ser muy pero muy complicado definir por el gran nivel que ha mostrado el torneo y la calidad de los peloteros que están participando en la mesa. Recuerden que no estamos utilizando nuestras redes sociales en este momento porque estamos promocionando nuestro OnlyFans. Ay, Virgen del Verbo, ¿Qué fue? ¿Y qué fue? Vengo ahora. No, perdón, di que le tomo un carturio y están dentro de los whatsapps por ahí. Así no. Pero por eso que él está tan bonito hoy. Estamos promocionando nuestro OnlyFans y pueden entrar a Meldon05. En nuestro OnlyFans tenemos un especial por el día de Thanksgiving, Acción de Gracias. Será gratis por hoy y por mañana. El Golpe de la Perra Vija. Donde usted se encontrará con todo tipo de contenido. Mínimo el Golpe de la Perra Vija que me enseñe. Así no. Así no. Yo no voy a pagar de gas. Antes de despedirme quiero desearle un feliz día de Acción de Gracias a todos los que se encuentran de este lado en el hemisferio norte del mundo, es decir, de Estados Unidos y a los que están allá en la República Americana desearles un feliz jueves porque para ustedes es un día más. Buenas noches y seguimos en sintonía con el desacato de show porque lo que viene esta noche es de espanto y brinco. Buenas noches. Yo tengo un cuento para terminar haciendo el Melo. Yo tengo un cuento. Vamos a ver. Esto no es entre Pana nada. Que está preguntando Pana ¿Y cómo jugamos gol? Dice, pues no, pues eso es fácil, manito, yo me acabo con una pelota, un palo y un hoyo. Y dice el primero, yo pongo el bate. Y el otro del lado le dijo, pues yo pongo la bola. Y el otro amigo le dijo, pues yo no juego. Cualquiera no juega. Cualquiera no juega. Ni yo, yo me vuelvo a mi casa. Así, ¿no? En breve le vengo con el descubrimiento, señores. se acaba de descubrir que el pavo no es americano. ¿Cómo? El pavo es dominicano. En breve con esas informaciones del Instituto Nacional de Pavolandia ubicado en Cascis Courts en al oeste de Benz. Yo creo que en Polonesia. En Polonesia.